Gracias, señora Gabriela Rebaenera Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, señora Rosana Alvarado, Primera Vicepresidenta de la Asamblea, señora Marcela Guiñaga, Segunda Vicepresidente de la Asamblea, señoras y señores asambleístas, representantes del pueblo, señor Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Defensa Nacional, señora Leda Zamora Chávez, Embajadora de la Hermana República de Costa Rica en Ecuador, señora Nubia Villasís, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, autoridades de gobierno, señor Vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre, Comandante General de la Armada del Ecuador, Capitán de Navío Humberto Gómez, director del Instituto Oceanográfico de la Armada. Yo iba a leer un discurso sobre este gran triunfo diplomático, político, diplomático, sobre el trabajo técnico que se tuvo que hacer para llegar a este feliz día, pero quisiera más bien, después de las explicaciones del compañero Ricardo Patiño, Ministro de Defensa, que realmente lo ha dicho todo, aprovechar este momento para hacer algunas reflexiones de carácter más históricas. ¿Cómo llegó Ecuador a tener una frontera con Costa Rica? Creo que nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Cómo llegamos hoy, cómo llegan ustedes hoy a votar sobre una frontera con un país que nos parece tan distante Costa Rica? Y quiero plantearles una idea que creo que tenemos que reivindicar en el Ecuador, que creo que los textos escolares de nuestros hijos e hijas tienen que reivindicar, tienen que poner en alto, que es esta historia de lucha del Ecuador por 200 millas marítimas. Y esto no fue siempre así. hasta el siglo XVIII, más o menos, los límites marítimos de los estados, era el alcance de sus cañones, así figuraba en el derecho internacional. Hasta el Tratado de París de 1856, tu territorio era hasta dónde te alcanzaban tus cañones. Claro, no había una métrica adecuada para saber exactamente cuánto era el alcance de los cañones. Algunos países tenían cañones más potentes y alcanzaban más el territorio y otros países tenían cañones menos potentes y tenían menos territorio. En 1856, en el Tratado de París, los países se pusieron de acuerdo que eso no podía seguir así, que eso era medio caótico y que por ende tenía que haber un acuerdo, un tratado internacional sobre el alcance del territorio marítimo de cada uno de los países. Y se pusieron de acuerdo que ese debería ser de tres millas marinas. Tres, no doscientas. Claro, esto significó que ya con los avances tecnológicos del siglo XX, sobre todo después de los grandes avances tecnológicos fruto de la Segunda Guerra Mundial, en donde realmente la tecnología marina se sofistican muchísimo, principalmente por fin, con razones bélicas, pero luego eso tuvo aplicaciones civiles, vemos que en la década del 40 del siglo XX, ya buques pesqueros de gran calado, de gran capacidad y además con capacidad de refrigeración, esto fue una verdadera revolución en el mar, buques con capacidad de refrigeración, en el mar, buques con capacidad de refrigeración, en el mar, buques con capacidad de refrigeración, y regresar a Puerto con pescado congelado. Y es lo que pasó, por supuesto, con la industria pesquera, principalmente atunera de California, en los Estados Unidos, con sede principalmente en San Diego. La industria pesquera de San Diego, después de haber agotado los recursos, con una pesca muy intensa, agotado los recursos ideológicos de la costa de California, empezó primero a bajar hacia Perú y luego, insisto, con estos avances tecnológicos, con buques de gran capacidad, con redes inmensas, estamos hablando de redes de decenas de kilómetros, incluso ya redes de centenares de kilómetros de grande, ¿no? Imagínense redes que arrastran, pues, la pesca de arrastre, pescados sobre centenares de kilómetros, finalmente llegaron a las ricas aguas de pesca del Ecuador, de Perú y de Chile. Tanto es así que hacia finales de la década del 40, inicios de la década del 50, y nuestros abuelos son testigos de aquello, desde las playas de Manta, de Puerto López, de Manglaralto, de Salinas, se podía apreciar, desde las playas, inmensos buques pesqueros norteamericanos que depredaban nuestros océanos y que dejaban, por supuesto, nuestros pescadores en aquel entonces artesanales, desamparados ya con un mar vacío que había sido absolutamente depredado. Esto es importante porque fueron Ecuador, Perú y Chile que en el año 1952 se unieron en Santiago. No éramos exactamente vecinos muy cercanos en términos políticos. En 1952, apenas 11 años después de la guerra entre Ecuador y Perú, ¿no? Una relación muy tensa entre los tres países, pero se pusieron de acuerdo que ahí había un interés mayor, un interés de soberanía, incluso alimenticia, la soberanía en cuanto al manejo de los recursos ideológicos, y se citaron en Santiago en 1952, en donde se hizo la primera declaración de la historia de la humanidad de 200 millas. En Santiago, Ecuador, Perú y Chile hicieron la primera declaración de que debemos tener un territorio no de tres millas, como era en aquel entonces el derecho internacional, el marco internacional, pues, sino de 200 millas. ¿Por qué 200 millas? Porque se calculó que la corriente de Humboldt, que es la que nos permite tener esa riqueza marina y teológica que sube de la Antártica hasta las Islas Galápagos, se da la vuelta y vuelve a bajar, esa corriente de Humboldt tenía 200 millas de ancho y era en esa corriente que necesitábamos nosotros tener soberanía. Entonces, el régimen de las 200 millas, y voy a volver a hablar de eso, no es 200 millas arbitrarias que se inventó algún técnico en Estados Unidos, en Europa, en China, no, se inventó de acuerdo a las realidades geográficas, marítimas y teológicas de nuestra costa ecuatoriana, peruana y chilena. Esto no lo sabe la gente, es muy importante que lo reivindiquemos, porque yo sostengo que es uno de los mayores triunfos diplomáticos de la historia del Ecuador que ahora estamos plasmando, por supuesto, en la Revolución Ciudadana a través del cierre de nuestras fronteras. ¿Qué pasó? Que por supuesto los Estados Unidos y algunos países, grandes potencias pesqueras, Noruega, algunos países europeos dijeron, 3 millas a 200 millas están ustedes locos, eso no tiene, es imposible, están locos. Y empezó un largo ciclo de activismo diplomático, de activismo político por parte de Ecuador, por parte de Perú y por parte de Chile, que fue conquistando otros lares, otros países latinoamericanos se sumaron a las declaraciones de las 200 millas, luego en la década del 60, con los procesos de independencia de los hermanos países africanos y asiáticos después de sus largos periodos coloniales, ellos también imbuidos de fervor nacionalista, lo que llamamos ahora la solidaridad sur-sur, del sur global, se sumaron también a las declaratorias de las 200 millas, hasta que tuvimos una mayoría en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de países que defendían un régimen de 200 millas y llegamos a 1982 con finalmente la aprobación de la Convemar que establece una zona económica exclusiva, y ahí ha habido todo un debate, pero una zona económica exclusiva, es decir, absoluta soberanía de los países sobre los recursos ideológicos, del subsuelo, del lecho submarino, etcétera, etcétera, en las 200 millas. Esto no fue fácil, esto fue una lucha, esto fue una lucha, una política exterior militante, altiva, sur-sur, que tuvo sus reveses, que tuvo sus reveses, recordemos que tuvimos hasta embargo de ventas de armas de 1968-69 por parte de la administración del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, porque estábamos incautando barcos pesqueros que pescaban en nuestras 200 millas. Probablemente algunos golpes de Estado, uno de los factores, se ha dicho que el golpe de Estado en contra del presidente Carlos Julio Arrozemena, uno de los motivos, quizás no el más decisorio, pero uno de los motivos fue porque estaba incautando muchos barcos atuneros norteamericanos. Y de hecho, creo que no es coincidencia, que después del golpe en contra de Carlos Julio, en 1963 a 1966, cuando tuvimos el triunvirato, la Junta Carlos Gijón, se llegó a un modus vivendi secreto. El gobierno militar de aquel entonces llegó a un modus vivendi secreto con los Estados Unidos, que ya ahora tenemos el documento, ya no es secreto, es un documento público, ha sido recontra comprobado, que dice, pesquen nomás, no vamos a incautar barcos pesqueros. Cuando sale a la luz pública eso en 1962, es uno de los factores de la caída de la Junta Castro Gijón. Hubo una gran manifestación estudiantil diciendo, ese modus vivendi con Estados Unidos es inaceptable y tenemos que volver al régimen de las 200 mías, al que volvió ciertamente el presidente Clemente Yerobi, el presidente Otto Arrozemena Gómez y luego al que volvimos con mucho fervor, mucha fuerza en el quinto velasquismo entre 1968 y 1972 y que también fue retomado con mucha fuerza por el presidente Rodríguez Lara entre el 72 y el 76. Ese es un poco el recuento histórico. Claro, después del modus vivendi nos dio vergüenza, se nos fue un poco la mano, argumentamos que solamente íbamos a aceptar un mar territorial de 200 millas y cuando se aprobó la Convemar en 1982 nos quedamos con esta postura, el mar territorial no la zona económica exclusiva. Creo que ahí también hubo bastante mano política, pero afortunadamente en el 2012 el Ecuador, ustedes, este país tuvo la madurez, la capacidad de entender que la Convemar era el triunfo histórico de la lucha por las 200 millas y pudimos por fin ratificar la Convemar, que nos da muchísimas posibilidades, entre otras, este acuerdo de límites con Costa Rica que no habría sido posible sin la ratificación de la Convemar. La Convemar, por supuesto, que nos da soberanía absoluta sobre las 200 millas, pero un régimen diferenciado en cuanto a libre tránsito, una serie de cosas que evidentemente si hay que dar la vuelta a las 200 millas de un país, pues es complejo en términos de transporte internacional, marítimo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos celebrando hoy, lo que ustedes van a aprobar el día de hoy, porque estoy seguro que ustedes van a aprobar el día de hoy, es la culminación de un proceso histórico de lucha desde el sur, desde Ecuador, desde la lucha por la soberanía, por fijar límites de un país, como decía Ricardo Patiño, muy acertadamente, que ha padecido, además, a lo largo de su historia republicana, y yo argumentaría desde antes, un profundo trauma territorial. Ecuador es un país que siempre ha estado en ascuas en cuanto a fijar su territorio, es un país que siempre ha tenido que estar al vaivén de los conflictos armados, de los problemas diplomáticos, por fijar sus fronteras. Y qué bueno que podamos por fin dejar este legado a nuestros hijos. Estoy convencido que hoy es un día histórico. Lo que la Asamblea Nacional está a punto de ratificar, quedará para la historia. Ustedes serán los asambleístas que pusieron punto final al trauma territorial de nuestro país. Muchísimas gracias.